¡Suscríbete al canal! 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 Es que no quiero apretar mucho, que tengo un 0.23. No, no tiene problema. Me levantas a punto. ¡Uy! Ahora ya tengo otras cosas, ¿eh? Ahí ya tengo otras cosas. Viste cómo busca la piedra. Ahí ya tengo las cosas. Ahí ya tengo las cosas. Aquí se va a soltar, ¿eh? Viene muy justita. Dios, qué fuertes están, chaval. Revientan a uno. Mira, qué bonito, chaval. ¡Guau! ¡Corazón! ¡Guau, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Gracias! 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 voy a pintar me cago yo voy a pintar me cago yo me cago yo mira estaba ahí el pinto detrás delante de la piedra a ver si está la moragota ahora vamos a 32 por dios javi me cago en dios chaval pero que otro pinto está chido de pinto me cago en dios dios vaya tironaznos chaval pero que le pasa a este chisme porque viene así se vio de liar porque yo algo raro es igual que el otro no 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 lo subo javi ya me desarmó el C32 vamos vamos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uppale! ¡Suscríbete! ¡Una aguja! ¡Hostia! ¡Cosa más rara! ¡Venga! 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 Relajación, por favor! Dios, como trago encima, chaval, ay, 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 ay